En los últimos meses, las caravanas de la comunidad biker se han dado con mayor frecuencia en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha ocasionado un malestar entre los habitantes, ya que normalmente estas rodadas se dan en las noches, lo que genera un ruido exagerado. Por ello, hace unas semanas durante una sesión de cabildo, la regidora Lourdes Cardona solicitó poner mayor atención en el tema, pues aunado al ruido estas prácticas podrían generar riesgos de accidentes para los que estén involucrados. Ante tales hechos, las autoridades municipales en coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal se reunieron con distintos grupos para entablar diálogos y establecer reglas. El secretario municipal, Pablo Gutiérrez Fernández, dio a conocer que la intención no es cancelar sus rodadas, sino más bien organizarse para que haya un operativo especial, además de establecer horarios y días en específico. El día de ayer tuvimos una primera mesa de trabajo con cabezas de diferentes grupos, nos hacen falta tener contacto con otros grupos, pero bueno, el día de ayer avanzamos mucho y lo comentaba hace unos minutos, la idea es que estas rodadas se den, pero se den con orden, que no afecten a terceros y estableciendo rutas y vías con horarios para que puedan estar realizando estas rodadas. Y repito, lo más importante es garantizar la seguridad tanto de los que realizan las rodadas como de los benito-cuarenses que transitamos diariamente por las diferentes realidades de Benito-Cuárez. Así mismo señaló que esta es la primera mesa de reunión que se tuvo con organizadores de estas agrupaciones, ya que normalmente estos recorridos son ilegales, debido a que hasta la fecha ninguna de estas salidas ha sido con el permiso de alguna autoridad, ni siquiera hay notificaciones. Estas acciones se dan luego de que muchos ciudadanos han denunciado a estos grupos pues normalmente salen en una gran cantidad de noche y practican maniobras peligrosas, además de no respetar los semáforos en rojos y se siguen de largo hasta que crucen todos los del contingente, por lo que se espera que se pueda regularizar cuanto antes. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Paul.